Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video pasado vimos cómo insertar datos. Ahora vamos a ver cómo podemos traer o mostrar esos datos insertados. Realmente no es mostrar, realmente es traerlos a Python y guardarlos ahora sin variables para poder trabajar con ellos. Entonces, empecemos. Déjeme comentar todo lo que ya no vamos a utilizar. Ya no vamos a utilizar todo esto de SQL ni valores. Esto no es para que nada, cuando lo estoy ejecutando, no me esté marcando errores. Entonces, todo esto ya no se necesita. Entonces, lo dejo aquí para que cuando ustedes vayan a ver el archivo, vean todos los comandos que he puesto y que han funcionado. Porque a veces cuando estamos copiando de internet, se nos puede ir un punto, una doble letra junta, vaya, algo en inglés, una coma, y son horas de frustración de decir esto no funciona, esto no jala, algo falló. Entonces, por eso les voy a poner todos estos en su archivo que va a estar en la descripción del video. Perfecto. Empecemos. Entonces, ¿ahora qué es lo que sigue? Ahora vamos a traer o no traer la información. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Ahora el SQL que vamos a utilizar es SQL. Abrimos y cerramos las tres dobles comillas. Para traer datos o seleccionar datos es select. Seleccionar datos. Vamos a hacer el más básico que es seleccionamos todo. ¿De dónde? De la tabla en la cual hemos agregado datos, que en este caso es clientes. Entonces, esto lo que quiere decir, se traduce como selecciona todo de clientes. Acuérdense, ahorita no es commit porque estamos haciendo nada más una búsqueda. Y ahorita no vamos a imprimir esto. Listo. Ok. Ejecutamos esto. ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Se acuerdan? Que es el cursor. Cursor.execute. Y le vamos a pasar nuestro SQL. Listo. Lo corremos. Y como ven, no hace absolutamente nada. ¿Se acuerdan la lógica cuando le poníamos mostrar bases de datos y mostrar tablas? Aquí es lo mismo. La información ya está en nuestro cursor. Ahora tenemos que extraerla de ahí. ¿Se acuerdan cómo la extraíamos antes? Entonces, que era para cada dato en el cursor, imprime esos datos. Vamos a ver qué hace esto ahorita. Si ven, ahorita lo estamos trayendo y nos lo está trayendo en forma de una tupla. Dejenme borrar esto. Ahí está. Y luego un poco más grande. Y lo ejecuto. Vean, nos está trayendo todos los registros que tenemos en nuestra base de datos. Que es el nombre, la dirección y el ID. Acuérdense, el ID nosotros no lo hemos dado. El ID lo definimos como que iba a ser de tipo entero, ya de primaria y aparte autoincremental. Es decir, cada vez que ustedes vayan a meter un nuevo registro, automáticamente les va a poner el siguiente número. Si metemos el siguiente, ¿qué número nos va a dar? Nos va a dar un hermosísimo 9. Así de sencillo nosotros podemos meter los... Bueno, traernos los datos. Sin embargo, existe una manera que yo consigo que es la más correcta, la cual es con un comando llamado fetch all. Y vamos a decir que nuestro cursor punto fetch all. Y ahora sí, eso lo podemos guardar en una variable en Python. ¿Cómo hacemos esto? Tan sencillo como así que nuestra variable. Vamos a decirle... Estamos trayendo registros. Le podemos decir clientes. Clientes es igual a cursor. Y ahora sí le podemos decir que por cada cliente en clientes imprima ese cliente. Acuérdense, aquí clientes ya no es la base de datos. Aquí clientes es esta variable. En la cual vamos a guardar todo lo que nos trae nuestro SQL o nuestro query, que es select todo desde clientes. Lo guardan en el cursor y del cursor lo extraemos con fetch all. Ejecutamos. Y bien, nos da exactamente el mismo resultado. Pero bueno, yo considero que esta manera es un poco mejor o es mejor. ¿Por qué? Porque tiene más utilidad. Más adelante vamos a ver el por qué. Ok. Esta es una forma de hacerlo. Ahora vamos a ver otra manera en la cual, ¿qué pasa si no quieren traer todo de clientes? ¿Qué pasa si ustedes solo quieren traer el nombre de cada cliente? Le podemos decir select. Select. ¿Cómo está? Select. Aquí necesitamos nombre. Bueno, ID y nombre de clientes. Bien. SQL también es muy sencillo. Se lee casi como el inglés. Selecciona el ID y el nombre de clientes. Sencillo. Entonces, ahora lo que va a hacer es de que nos va a guardar en el cursor. El cursor lo vamos a extraer y lo vamos a imprimir. Vamos a ver cómo se ve esto. Vean. Hasta nos lo ordenó de la manera que se lo estamos pidiendo. Entonces, siento que nos trae primero el ID, después el nombre y todo de clientes. Esto es importante porque hay veces, como vimos en este caso, que nosotros tuvimos que agregar la columna después. Es decir, la columna de ID la agregamos después. Después modificamos la tabla. Después que ya habíamos puesto nombre y dirección, agregamos la columna de ID. Entonces, cuando tú hagas los selects, tú puedes definir cómo es que quieres que traiga la información. ¿Qué pasa si no quieres el nombre y quieres la dirección? Vamos a decirle dirección. Porque nos traiga el ID y la dirección de clientes. Ejecutamos. Y ahora nos va a traer el ID y la dirección. Y ahora, ¿qué pasa si no quieres el ID? Lo que quieres es el nombre. Nombre. Ahora nos da nada más el nombre y la dirección. ¿Y qué pasa si solo quieres el nombre? Quitamos dirección. Ejecutamos. Únicamente nos trae el nombre. Coven es realmente muy sencillo de trabajar con los datos. Y lo importante es que ya lo tenemos en una variable que se llama clientes y es de tipo... Parece que es de tipo tupla. Vamos a ver de qué tipo es. Ahí. ¿Qué nos estás trayendo? Sí, es de tipo tupla. ¿Se acuerdan qué es una tupla? Si no saben qué es una tupla es porque no han visto mis videos de curso completo de Python. Se los recomiendo. Son 37 videos en los cuales explico absolutamente todo lo que tienen que saber para empezar a trabajar en Python y por supuesto explico qué son las tuplas. Ok. ¿Qué me les puedo enseñar sobre esto? Algo que también es importante es... No sé si lo vieron. En lugar de decirle fetch all le puedo decir que solo traiga uno. Vamos a decirle que traiga uno. Fetch one. Y vamos a decirle que nos traiga su ID y el nombre. Entonces, bien, tenemos fetch all y tenemos también fetch one. ejecuto esto que creen que pase únicamente me trae un registro. Es asombroso lo que hace el SQL de manera muy sencilla. Perfecto. Hasta aquí dejo la clase de hoy. Espero les esté gustando. No olviden suscribirse al canal porque vaya, subo canales subo videos subo tutoriales en cuanto tengo tiempo. Muchas veces no puedo ponerlo en Facebook pero si los pongo en YouTube y si están suscritos les llevo notificación de que subí un nuevo video un nuevo tutorial de lo que les puede resultar interesante. Dicho esto me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós.